Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y Astarté. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores, que los despojaron. Los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así, se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían, yendo detrás de otros dioses, y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Cuántas veces los libró, mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En esto se le acercó uno y le dijo... Maestro, ¿qué de bueno de hacer para obtener vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo... Tan solo uno es el bueno. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Jesús responde... No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso he observado. Dísele el joven... ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo... Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.